Bueno, hemos detectado un error que lo ha averiguado Rosa, en el cual cuando íbamos a subir un audio a SoundCloud, cuando íbamos a grabar directamente online en SoundCloud, no podíamos. La forma de hacerlo era aquí, en subir, y cuando pinchamos en empezar nuestra nueva grabación, que era aquí, para grabar online, no aparecía esta ventana. Bueno, esto ¿a qué era debido? Pues algo muy sencillo, y es que no permitía funcionar con Flash. Entonces lo tenéis que hacer, pinchamos en este candado de aquí, lo veis, y lo que tenéis que hacer es que aquí en Flash, yo le he puesto Permitir. Este apartado de Flash, le damos a Permitir. Al hacerlo así, como habéis dado cuenta, ya podemos grabar cualquier sonido en SoundCloud. Esto nos puede pasar en más aplicaciones, así que tenerlo en cuenta. También deciros que en Android suele funcionar también bien, y a veces en vez del botón Grabar, se suele llamar Registrar, tener cuidado con eso. Esperamos que os sirva. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!